¿Qué es la salud mental? Que la internación sea breve, que solamente se utilice en casos críticos y que por supuesto hablamos de un abandono de lo que es la salud mental ya que recién el año pasado y por primera vez en toda Latinoamérica se realizó el primer censo sabiendo que el periodo de estada de los pacientes en los osocomios y en monovalentes de la salud pública tienen un promedio de estada de 12 años. Esto habla de abandono, esto habla de que había que esconder a los pacientes que tuvieran algún grado de locura como se decía y hoy hablamos de padecimiento y hoy hablamos de que la segunda causa de discapacidad en el mundo es la depresión y que en estos tiempos que nos tocan vivir la segunda causa de muerte en los jóvenes entre 15 y 25 años es el suicidio. Así que decir que en el sur contamos con este equipo maravilloso de salud mental, con el director del hospital, con el regional, yo me estoy despidiendo ya de la gestión, agradezco al señor gobernador y esto no se hace sin una fuerte decisión política, esto trasciende a cualquier gobierno, esto realmente es para la comunidad y hablar de que la salud mental está integrada y decir que no es que la familia abandone sino que el estado debe estar también presente para capacitarlos, para ayudarlos y para saber qué hacer cuando se tiene una persona con algún grado de discapacidad o de problemas mentales. Así que para mí es un orgullo inaugurar esta primera parte de un hospital tan hermoso como el que vamos a terminar inaugurando seguramente en los próximos meses del año y decirles y agradecerles todo el apoyo que hemos tenido desde el director, el regional y por supuesto a nuestro gobernador que ha tomado la salud pública como una política de estado como nunca antes en mi carrera lo había visto. Muchísimas gracias y más bonos días. Gracias.